La Municipalidad de Patagones informa Personal de Salud se capacitó en seguridad de higiene Personal del Servicio de Mucamas recibió capacitación en seguridad de higiene a partir del trabajo en conjunto de la Subsecretaría de Recursos Humanos y el Departamento de Medicina Laboral y Seguridad de Higiene con el Comité de Docencia y Jefatura del Servicio de Mucamas de la Secretaría de Salud Retomando las capacitaciones presenciales los participantes repasaron la normativa vigente y buenas prácticas para su tarea diaria La misma actividad se realizó con personal de hospitales y salas del interior del partido garantizando el acceso a todos los agentes que se desempeñan en esta tarea tan necesaria e importante El Intendente Sara concretó la firma de un importante convenio de salud con la provincia El Intendente de Patagones, Ingeniero José Luis Sara suscribió un importante convenio con el Gobierno Provincial vinculado a la salud de Patagones El mismo servirá para optimizar el servicio de salud en los hospitales de todo el distrito En este marco se destinarán 29 millones de pesos para la ampliación y modernización de diversos sectores Nuevas capacitaciones para agentes municipales La Subsecretaría de Recursos Humanos informa que se encuentran en vigencia los cursos IPAP Provincia de Buenos Aires programados para el mes de julio del corriente año Los interesados deberán remitir sus datos al correo electrónico rhpatagones.gmail.com o llamar al 02-920-1562-8563 Los cursos se dictan con modalidad virtual con un cupo de hasta 3 cursos por agente Gestión José Luis Sara Intendente La Subsecretaría de Recursos Humanos La Subsecretaría de Recursos Humanos